Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video al canal, hoy les traigo información sobre el fútbol centroamericano El delantero panameño German Aguilar ha sido anunciado como nuevo jugador del Comunicaciones de Guatemala El surto tiene un amplio recorrido en el fútbol internacional donde ha jugado por equipos como Zamora de Venezuela, Bucheon, Corea, San Carlos de Costa Rica, Sportboy, Perú, Estoril, Portugal, Sporting Club, Portugal, entre otros Aguilar se encontraba libre luego de 33 partidos en los que anotó 5 goles y una asistencia El club anunció la salida, Comunicaciones FC da la bienvenida al jugador German Aguilar Exciéndole muchos éxitos en esta etapa de su carrera profesional con el club Escribió el club de Guatemala German Aguilar también tiene experiencia a nivel de selección nacional Que fue el primer mundial sub-17 donde jugó Panamá en México e inclusive el surto anotó goles En el Comunicaciones también está el delantero Azaria Londoño quien llegó de la alianza y actualmente está disputando la Copa Oro 2023 a la CONCACAF Donde ha disputado algunos minutos Bueno, el otro jugador es Azaria Londoño y es que sus anotaciones no han pasado por alto Y jugadores como Deportivo Pasto de Colombia, Santa Fe de Colombia, Arellano Costa Rica o Cartagena de Costa Rica son algunos de los equipos que tiene al delantero Aunque hay destino que parece tener más posibles de ser el próximo del delantero La información que yo manejaba en el transcurso de la tarde es que el que dejaría de vestir la camiseta de comunicaciones sería Azaria Londoño Ya no sería parte del club y estaría vinculándose al fútbol colombiano En la información que manejó de una buena fuente mencionó el periodista Caticano en el medio guatemalteco Área Grande Asimismo cabe destacar que Comunicaciones ya anunció hace días la vuelta de Juan Arangono como su nuevo delantero Por lo que es posible que funcione como el reemplazo natural de Azaria Londoño Esto a pesar de que se informó en su momento que Alianza se mantenía esperando a los cremas presentarán su oferta por el atacante canalero Pero igual es preciso señalar que el club también hizo oficiar la salida de Jorlian Sánchez Que aun cuando no convenció con su número 3 goles de asistencia Este es otro de los futbolistas que se podría perfilar para tomar la responsabilidad de ser el nuevo aliente Bueno hasta aquí sido vídeo de hoy espero que le guste suscribirse a la campanita de online Y hasta la próxima